El hombre que ha llevado en el cielo Y vamos recordando a llevar a tu comando Y a quien vamos a presentar a continuación Es sobrino de Breda Paz, hijo de la famosa Hilda Parra Fuerte el aplauso para Nano Parra, suerte Fuerte el aplauso para el señor Nano Parra La verdad que para mí es un dolor estar esta noche de acá Ya que por primera vez que yo visito San Antonio Con un aplauso de Breda a Vio Vida E ir tapando así Al igual que sea en el estilo Con un poco de que sea la noche de acá Y se le cae un poco a la verdad Que se le cae un poco a la verdad E al igual que sea la noche de acá Y se le cae un poco a la verdad Volver a los diecisiete, después de vivir un siglo Es como descifrar el siglo, sincero sabe competir Volver a ser de repente, tan tranquilo como un segundo Volver a ser más tan feroz animal Su zorra, su dulce grito, detiene a los peregrinos Libera a los pisos lloreros, el amor con sus esmeros Al viejo lo vuelve niño, y el malo solo el cariño Lo vuelve puro y sincero Se va en rato ¡Papapapapa! ¡Papapapa! ¡Papapa Papa! ¡Oh! ¡Ah! ¡Esto! ¡Todos cantamos! El día que yo muera era el jeder ¡Suscríbete al canal! 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 A mí, un año de olenda, quiero su placer y amar. Felicitaciones, excelente repertorio, bonito recuerdo de San Carlos. 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 Como te lo decía, ya vamos micrófonamente, conozco tu trabajo en forma personal, lo hemos visto, invito a que concurran a la Casa Museo donde hay unos trabajos realmente espectaculares que ha hecho Viviana, tanto como tallerista, gran parte de tu creación también. La verdad que ya es San Carlina, yo diría que San Carlina ha sido un tremendo aporte para la cultura, tanto con las labores que ha hecho como tallerista, con estas interpretaciones, como también lo ha hecho en aporte en la Casa Museo y en el Centro Cultural.